Amigos, amigos, bienvenidos a Mente Sin Límites, estamos muy contentos de dar inicio a la emisión del día de hoy, contentos, entusiastas, porque ya estamos a pocos días de lo que será el coaching con nuestro amigo Gary Villar, va a celebrarnos, va a compartirnos el tema que tiene que ver con coaching y pautas de enneagrama. Son cuatro fechas que va a tener dos horas y media de duración y muy probablemente esté 140 soles las cuatro fechas, va a ser este sábado y posiblemente sea en Maranga San Miguel. Mañana va a estar con nosotros nuestro amigo Gary para detallarnos y precisarnos en qué consiste este evento, que son cuatro fechas en total. Vamos a aprender el enfoque relacionado con la proposición de metas, objetivos, pautas básicas también relacionadas con el enneagrama. El enneagrama es un enfoque muy interesante para poder conocernos e identificar también a los demás cómo funcionan, cómo operan. Es muy bonito el enneagrama, es bastante interesante su perspectiva. Vamos a aprender al menos los fundamentos que nos permiten entrar pues de lleno a este aspecto. Lo otro, amigos y amigas, es que el 6 de julio ya está fijada la fecha para lo que es la celebración del aniversario de Mentes Sin Límites. Ya como les mencioné, va a estar con nosotros nuestro amigo Carlos Morón. Carlos Morón está presente dentro de esta celebración. Nuestro amigo Leonardo Sánchez, Edwin Pérez Brassini, el señor Richard Uribe con inteligencia financiera. También va a estar nuestro amigo Gary Villar con Herli Yerena, su socio. También, amigos, va a estar Luz María Mírez con un tema interesante. Vamos a contar, amigos y amigas, con un staff de expositores, todos ellos de primer nivel, que nos van a compartir un tema en especial y vamos a detallar en el transcurso de la próxima semana cuáles son los temas y también el orden de las exposiciones. Está en esta primera parte, amigos y amigas que nos escuchan, en Radio Cielo, 1010 Amplitud Modulada y también a través de la señal de Fans Perú, prestigiada emisora que se transmite por internet, como también en las próximas emisiones se va a pasar a través de Radio Poder Total. Esta misma emisión, amigos, va a ser retransmitida en la noche en YouTube. O sea, este espacio lo pueden apreciar luego en YouTube. Los espacios de Mente Sin Límites son colgados. El día de ayer sí nos demoramos en colgarlo porque hubo un pequeño inconveniente. Así que hoy van a ser colgados los dos espacios. Tanto el espacio del día de ayer, el espacio de ayer está mejor dicho, no se dice del día de ayer, el espacio de ayer como el espacio que vamos a estar compartiendo a lo largo de estos 60 minutos. Así que también los invitamos a que se conecten a través del chat de Radio Cielo, el chat de Radio Cielo, para poder compartir sus inquietudes, sus vivencias, todo aquello que ustedes quisieran formularnos. Y también, si quieren hacernos alguna pregunta, está acá Luz María Mírez para tratar un tema interesante. Siempre tratamos temas interesantes. Luz María Mírez siempre nos orienta en nuevos temas y, bueno, vamos a ver qué nos comparten esta oportunidad. Luz María, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buenos días. Excelente. Sí. Y, bueno, ¿qué vamos a conversar hoy día? Buenos días. Vamos a hablar un poquito de la bioneuroemoción y también el biomagnetismo en la bioenergética. Sí. Cómo nos vamos orientando, ¿no? Ajá. Y la bioneuroemoción se relaciona con la biodescodificación? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. O la descodificación biológica, ¿no? Sí, le han cambiado, bueno, los que somos estudiantes y certificados de Enric Corbera, pues ha cambiado la terminología por la bioneuroemoción, ¿no? Ajá. Pero es lo mismo. Claro. Ahora que ya estoy certificada como terapista del biomagnetismo en la bioenergética, pues esto se está haciendo una terapia más integral y más sanadora al momento de usar la bioneuroemoción. Porque la bioneuroemoción nos ayuda, pues, a encontrar el momento en el cual hemos sufrido una emoción muy fuerte que nos ha llevado a una enfermedad. Ajá. Ya sea física o emocional, ¿no? Ya sea, por ejemplo, bueno, los embarazos no deseados, que al final genera, pues, el no querer a esta criaturita cuando la tenemos en el vientre, aunque después cuando la vemos el sentimiento cambie, pues ya se generó en esa criaturita ese sentimiento de rechazo. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que yo estoy trabajando ahora, es complementarla con el biomagnetismo y la bioenergética. Ajá. Y se están teniendo muy buenos resultados. Ajá. ¿No? Normalmente en quienes, yo te voy a decir que ahorita tengo muy, muy, este, muchos éxitos en esta terapia, son con los adolescentes, que tienen mucho problema en el colegio. Ajá. Y normalmente, pues, a partir de los doce, trece, catorce, hasta antes de terminar el colegio, pues, presentan este tipo de comportamientos un poco difíciles. Ajá. Ante los maestros de colegio, ante los padres. Entonces, estamos teniendo muy, muy buenos resultados con esto. O sea, cuando haces esa combinación, ese matiz, ¿no? Sí. Porque, bueno, si bien es cierto, la bioneuroemoción, la biodescodificación, es bastante amplia porque coge de varias herramientas, ¿no es cierto? Tiene una amplitud interesante, pero aún así, por más amplia que sea, hay ciertas cosas que se pueden aportar y agregar, ¿no? Sí, porque cuando hacemos, por ejemplo, el duelo que le llamamos, ¿no? Que es una meditación en la cual, pues, vamos cortando los lazos, vamos reprogramando lo que ya no queremos tener, pues, a veces a la persona se la hace un poco difícil. Claro. Al menos la gente que nunca ha tenido, pues, un tema de meditación. Entonces, como que no entiende un poco. O no más que entender, me dicen, yo no siento que sale algo de mí, yo no siento que corta algo en mí. Entonces, de todas maneras, yo hago la parte del duelo y cuando termino, pues, aplico la bioenergética y voy liberando esa emoción que quedó atrapada en la persona. Y se neutraliza y se logra que la persona, pues, tenga una paz, una tranquilidad, ¿no? Que la hace, pues, más accesible, más entendible de lo que estamos haciendo en la terapia, ¿no? Y se está viendo resultados muy buenos. A mí me gusta mucho esto que me estás diciendo porque, de alguna manera, nos damos cuenta que el ser humano es multidimensional. Esto me recuerda un poquito a lo que, en varias oportunidades, cuando nos referimos a Ken Wilber, ¿no? Ken Wilber hace referencia a que, efectivamente, concretamente podemos definir que tenemos un cuerpo, ¿no? Y a través de ciertas prácticas también nos damos cuenta que hay un campo energético que está alrededor del cuerpo físico. A través de ciertas prácticas de fricción, de toma de contactos a cierta distancia de las manos o del cuerpo. Como también hay algo que causa eso, como que hay algo que también en nosotros nos permite observar y apreciar todo lo que está ocurriendo. Un cuerpo mental, un causal. Hay una información que está registrada en el cuerpo. Hay una información que tiene que ver con todo esto de los flujos y los campos magnéticos que se refieren, pues, a la información, ¿no? Y a mí me parece interesante cómo es que se logra borrar una información. Por ejemplo, ahora que nosotros manejamos estas tecnologías que tienen que ver, pues, con la cinta de video, la cinta de audio, lo que es, por ejemplo, los discos duros, ¿no? Si están expuestos a imanes, simplemente, a imanes potentes, simplemente toda la información se borra. Exacto. Por ejemplo, con los que yo trabajo día a día, pues, tengo que tener mucho cuidado con mi iPad, con el teléfono, porque simplemente no tendría nada de información. Claro. Estar solo juntos. Sí, sí, sí. Influye en el campo energético, influye en el campo magnético, influye en la información que yo estoy procesando. Así es. Y es increíble cómo es que Goiz, porque he estado revisando un poquito la información, ha llegado a este descubrimiento porque él es un hombre de ciencia, ¿no? Así es. Ha podido darse cuenta de que podemos, incluso hasta sanar ciertas enfermedades que se consideran incurables, como también descodificar emociones, o sea, cumple esa función, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, para las personas, pues, vamos a decir mayores, porque las personas mayores, bueno, no todas, algunas, tienden ya mucho a callar para no recordar. Uy, claro. Entonces, se trabaja igual. Muditos, vamos a decir, se los echan a la camilla y realmente es tan sanadora la terapia que tú los ves. Yo he tenido señores, estamos hablando, pues, de 50, 60 años, pues, que han llevado a sus mamás a este tipo de terapias y realmente ven como la mamá sale con una carita, pues, completamente diferente, iluminadas, porque se han sacado un peso tremendo. Estamos hablando de señoras de 70 y tantos años que están yendo a la terapia. Claro, y no necesariamente se exponen a que tengan que estar contando o reviviendo aquellas cosas que les duelen. Definitivamente. Sí. Hay personas que les encanta conversar y sacar y entonces se trabaja doble, vamos a decir doble, porque se les hace la biodescalificación, la biodescalificación, más la terapia energética. Hoy por hoy, de verdad, yo no suelto a ninguno de mis pacientes. Ajá. Vaya por cual terapia vaya, no la termino con esto porque sé que arrasa, entre comillas, con todo aquello emocional que tenemos en el cuerpo y de paso, pues, se hace un chequeo también físico, ¿no? Para regular la parte del sueño. Ajá. Lo que es importantísimo que a veces, pues, le es muy difícil conciliar el sueño. Sí. Los ronquidos. Ajá. También en una sola terapia también se. Se puede así. Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una información que tiene que ver con la zona de la garganta o algo así. Bueno, en verdad que no te sabría decir por dónde sale la pérdida. Que en realidad no se sabe exactamente cómo es que, qué cosa puede estar limpiando, ¿no? Es cierto, cuando uno hace el proceso, ¿no? Porque de una manera el mecanismo es sabio, ¿no? Sí, bueno, tú vas chequeando los pares magnéticos tal cual como, es una guía, o sea, no es que yo me lo invento a la hora que trabajo. No, claro, es toda una guía, ¿no? Una guía que ya está propuesta, ya está hecha, estudiada y que sabes que funciona, pues, vas colocando según te aparezca, según tú mismo me cuentes a mí, sin yo preguntarte, cuando yo le pregunto a tu cuerpo, ¿es realmente esto lo que tú tienes? Ajá. Así, pues, busco los pares asociados y coloco los imanes tal cual como se especifica. Ajá. Para ir despolarizando esa enfermedad en uno. Ahora, ¿cómo es que a través de la descodificación se maneja este principio del proyecto sentido, ¿no? Los nueve meses antes de la concepción, los primeros nueve meses, los primeros tres años, o sea, como que toda esa experiencia vivida como que queda a registro de la información. Ahora, sobre el evento de la expectativa que se tiene con respecto al nacimiento de alguien. La otra vez te compartía que trabajábamos hace tiempo, en la cuadra quince, la venía a petituar, si había justamente un centro que era de diagnóstico de embarazo. Ajá. Ahora, todo este contexto en que una persona está como llorando, mira todo lo que me ha pasado el muchacho con la cara larga, y a veces discutían las parejas afuera, u otros que salen abrazándose, todo ese contexto configura a ese ser que van a ser. Y queda programado. Queda programado. Queda programado. Esa es la expectativa, o lo celebran, o es un duelo, ¿no? Porque piensan, mira, mira, la desgracia que tenemos, o dicen, mira, qué tal celebración, qué tal fiesta para nosotros, ¿no? Y mira, con la bioenergética podemos ver también ese tema de cuándo aparece esa frustración que tú tienes. O sea, preguntándole otra vez a tu cuerpo. Claro. ¿Es de tu etapa fetal? ¿Es de tu etapa de parto? Es un transgeneracional. Claro. Lo que estás viviendo es kármico. Entonces, vamos a limpiar las etapas. Tú formulas preguntas al cuerpo y el cuerpo responde, ¿verdad? O sea, yo no te pregunto a ti, tú estás echadito, incluso ya estás hasta dormido. Muchas veces las personas están dormidas. Sí. ¿No? O sea, pero el cuerpo sigue respondiendo a las señales que yo les voy dando, ¿no? Claro. Normalmente no le preguntamos a nuestro cuerpo. Normalmente no le hacemos caso. Ah, yo voy porque, por inercia, voy allá porque, bueno, tengo que ir, bueno, tengo que decirle porque ya ni modo. Y en ningún momento yo le pregunto a mi cuerpo. Y mi cuerpo puede que no quiera. Y hago muchas cosas que no quiere mi cuerpo, algo así, ¿no? Mira, el trabajo que hacemos es preguntarle, como te repito, te pregunto, me respondes. Entonces, limpio, voy limpiando, sanando, curando. De acuerdo a las respuestas que me ha dado el cuerpo. De acuerdo a la pregunta, a la pregunta que se ha hecho y a la respuesta que hemos recibido. Claro. Y lo único que te puedo decir hoy por hoy es que es súper sanador. Sí. ¿No? Y los casos son instantáneos. Quistes. Ajá. Tristezas, culpas. Estamos en la parte física. Y también en la parte emocional. Todo es muy rápido. Sí. Es muy rápido. Incluso enfermedades un poco difíciles también. Sí. Pues, cinco, seis sesiones para tiempo que te la pasas así. Sí, sí, sí. Eso es lo que he estado revisando sobre Gois. Me llama muchísimo la atención. Y en la parte emocional, viviendo tantos años, sea 50, 60, 70, con culpas, cargando con tristezas. Que ya no la deberíamos tener. Pues salen en un momentito, en un momentito. Claro. Interesante. Entonces, ahora, a través de este maravilloso mecanismo, se hace una sabia combinación. Y entonces se llega a un punto más específico en cuanto al resultado, ¿no es cierto? En cuanto a los chicos, por ejemplo, que te digo, los adolescentes, porque está funcionando maravilloso. Cuando ellos mismos dicen, oye, pero mira, la misma me habló, como me habló hace dos semanas y yo, ya no lo sentí diferente. Claro. Porque siempre se sentía muy atacado. Ajá. ¿No? Entonces, y muchas de estas cosas vienen de la parte fetal, ¿no? Sí. Porque han querido ser abortados, porque nacen de una cesárea así muy rápida también, que estás todo feliz, en la panza de tu mamá. Y bueno, y hoy en día se sienta con el doctor y dice, ya, calculemos la fecha. Nace el 14, por decirte, hoy en día estamos, ¿no? Uf, ese es un acto violento, ¿no? Es un pararte. Ya. Oye, aguanta, tengo mi proceso. Cortar, cortar. Claro. Y es así, a veces, esos son esos procesos, es lo que sucede en la vida misma. Sí, 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 sí. Que tú, por ejemplo, quieres avanzar en algo y siempre te cortas. Sí. Te corta. Y cuando preguntas, oye, ¿pero tú naciste de cesárea? Sí. Sí. Entonces, vamos. Y entonces ahora, con esta terapia, pues podemos ir a ese momento, reparar y todo lo demás. Ahora, con la bioenergética también vemos todo lo que es el aura. Claro. Si tienes, ¿cuál es el chakra que estás combinando? ¿Cuál es el chakra que está más elevado en ti? Y que si no es el adecuado, pues vamos a nivelarlos todos mejor para que estés ecuánimamente nivelado. Después también vemos la parte, el color. El color de la aura. Que influye en ti. Claro. Si tienes alguna fuga en tu campo áurico, porque si tenemos fuga también, la gente, nos va a pegar mucha gente solamente para contarnos cuáles problemas. Y sus problemas son mis problemas, porque yo, como mi campo está abierto, pues va ingresando todo eso en mí. Claro. Entonces, también hacemos la reparación del campo áurico, que es muy importante. Estupendo. Normalmente las personas que han tenido operaciones, ¿sí? Sufren de este caso, ¿no? Y entonces, a través de una… Hay un bloqueo ahí, ¿no? Sí, sí, pasa muchas veces eso. Entonces, igual con las personas… Sí, normalmente que han sufrido, pues, este tipo de operaciones, ya sea una cesárea, me sacaron las amígdalas, me sacaron lo que fuere, pues se repara. Energéticamente se reparan las zonas y nuevamente se restablece el campo áurico. Qué bueno, qué interesante. Es muy bonito todo lo que nos cuentas, María, y bueno, hay un evento pendiente contigo. Sí, sí, sí. Y también hay una participación y gracias por acceder para el aniversario. Gracias por la invitación. Y bueno, ya tienes, bueno, más o menos ya vamos a ver en el transcurso de las próximas emisiones qué tema es el que vas a compartirnos, ¿verdad? Y bueno, de verdad que estoy muy complacido por ello. Yo, de verdad, muchas gracias nuevamente por esas invitaciones semanales. Gracias a tus radio oyentes, que son varias las personas que van y consultan y salen muy contentas. Sí, sí. Y ya te digo, o sea, tengo chiquitos desde los 10 años hasta personas de 70 y tantos años, pasando por los 20, los 30, los 40, los 50, que están asistiendo y están muy contentos. Me parece formidable. Cuéntanoslo, María, ¿cómo hacemos para ubicarte, para encontrarte? A ver, cuéntanos un poquito. A ver, bueno, solamente hay que llamar al 436-2211, 436-2211, para poder sacar una cita, ¿no? Y establecer un horario, ir relajados y tranquilos, no con apuro de que de ahí tengo que hacer algo y que estoy con la hora, porque realmente decimos que es una hora, pero a veces nos prolongamos un poquito más dependiendo de lo que vamos encontrando, vamos limpiando, vamos liberando, ¿no? Estupendo. Gracias, Lomaría, por habernos acompañado. Muy interesante, siempre es un placer compartir contigo y la próxima semana, por supuesto, también contamos contigo. Gracias, Fernando. Gracias y felicidades. Muy bien, amigos oyentes, recuerden que este sábado va a ser coaching con nuestro amigo Gary Villar y este viernes va a haber un evento muy interesante. Este evento tiene que ver con vincularnos de una mejor manera con la parte masculina y femenina. Está con nosotros, en la última parte va a estar Gloria Rengifo, ella es de Trujillo, ella es directora del centro Abriendo Corazones, ella es muy conocida y reconocida en el norte, viaja por todo el país, conoce muchísimo y está con nosotros en la última parte, amigos y amigas. Este viernes vamos a compartir los dos un evento que vamos a detallar, por supuesto. Y en la siguiente parte está con nosotros nuestro amigo Leonardo Sánchez. Leonardo Sánchez, amigos y amigas oyentes, es la persona que tiene la máxima autorización para tratar el tema psicomagia aquí en el Perú. Lo mismo que psicogeneología, ha estudiado directamente con Alejandro Jodorowsky. El psicoterapeuta gestáltico acreditado es una persona muy aguda, yo siento mucha admiración por él y siempre los temas que tratamos son muy interesantes y apasionantes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Leonardo que está con nosotros. ¿Cómo estás, Leonardo? Sí, vamos a escuchar a nuestro amigo Leonardo Sánchez. ¿Cómo estás? A ver, pasa por acá, Leonardo. Leonardo Sánchez. Y agradecemos, por supuesto, a los María Mírez. Y cuéntanos a ver, Leonardo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Y hola a todos los oyentes y a todos los que nos van a ver por internet, ¿no? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quería un poco comentarles acerca... El día de hoy voy a hablarles acerca de algo que yo llamo autoasistencia transgeneracional. Este es un curso o es una técnica que yo he ido generando con el pasar de los años donde integro la psicogeneología con el enfoque gestáltico. Entonces, cuando hablamos acerca de psicogeneología, de visión generacional, necesitamos como entender que hay que ampliar el conocimiento. El día de hoy, la psicogeneología no está totalmente ordenada, ¿no? A lo que yo considero, sino que está como dispersa aún. Muchos de los enfoques terapéuticos que se encuentran desde este abordaje llevan algún tipo de nombre, ¿no? O sea, si yo hago algún tipo de trabajo, algún tipo de técnica, ese tipo de técnica lleva un nombre. Pero cuando lo veo con otro terapeuta, está en la misma visión, pero con otro nombre, ¿no? Entonces, es algo que no es como un ordenamiento total. Entonces, yo considero que cuando alguien empieza a investigar su árbol genealógico por cosa rápida, va descubriendo sin necesidad de tener que pasar por muchas sesiones o sin tener que llevar un curso formativo, va descubriendo varias cosas que son impresionantes o increíbles, ¿no? Esto yo considero que es la colectividad del consciente, ¿no? Que de pronto te empieza a hacer aparecer varias cosas. Y lo que quiero hablarles hoy, o contar un poco, es de lo que yo llamo el nombre fantasma, ¿no? El nombre fantasma. Sí. A ver, cuéntanos un poquito, Eric. El nombre fantasma es algo que yo descubrí dentro de la psicogenología, ¿no? Cuando hablamos de nombres, hablamos acerca del poder que puede tener el nombre en cada uno, ¿no? Cuando el nombre que te coloca el padre, si es el nombre del padre, si es el nombre del abuelo, si es el nombre del tío, si el nombre tiene algún significado, alguna importancia familiar o estructural, va a ir generando ciertas actitudes en mi vida, ¿no? Si yo llevo el nombre de algún ser que falleció, algún ser querido fallecido, voy a tener que cargar con algo de la historia de ese personaje, ¿no? Ahora, esto de… ¿por qué ocurre esto en la familia? Yo me imagino que, como dicen en constelaciones familiares, esa es referencia del alma familiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando un miembro de la familia se va, busca el alma como el alma familiar, que alguien sustituya, de alguna manera, ese miembro que se ha retirado, ¿no? Entonces, ese asunto no resuelto del alma familiar o los miembros de esa familia, que no han superado esa partida o esa pérdida, es como que, de alguna manera, quiero que continúe esa persona que van a ser después y le ponemos el mismo nombre, ¿más o menos ocurre así o no? ¿Tiene que ver o no? En psicogeneología hay varias leyes. Ya. Hay una gran variedad de leyes, ¿no? Pero una de las principales leyes es la ley de Seigarnik. Ya. La ley de Seigarnik dice… Ya. Lo inconcluso queda más pendiente que lo concluso. Lo inconcluso queda más pendiente que lo concluso. Que lo concluso, ¿no? Esta es una de las leyes principales, viene de la psicología de la Gestalt. Ajá. Es una de las leyes que básicamente se utiliza para todo lo transgeneracional. Ajá. Esto quiere decir que si yo tengo un hijo que acaba de nacer y lo llamo Alejandro y él fallece, ¿no? Y viene otro hijo mío o otra hija mía y le pongo Alejandro o Alejandra, yo voy a estar en contacto más con mi hijo fallecido que con ese hijo. Claro. ¿No? Porque quedó pendiente. No cerré el capítulo con esa herida, ¿no? Quedó como el hijo que no pudo estar conmigo. Ajá. Entonces, con el nuevo hijo o hija que tenga, voy a empezar a tratarlo como el hijo que no tuve, ¿no? Ajá. Con exigencia, con crítica, con evaluación, ¿no? O quizás de repente también yo reparar lo que no pude hacer con el primero. No. No necesariamente. No, porque no existe una reparación con el nuevo hijo que viene. Bueno, porque pudiese darse en que, mira, ¿cómo no le di a mi hijo el mayor? ¿Cómo no le di, no le di? Entonces, ya, yo al siguiente que viene se lo doy. O sea, o intento al menos. Cuando están vivos, sí. Puede haber como una especie de reparación. Pero cuando fallecen no hay reparación. Claro. Cuando hay un fallecimiento existe una situación inconclusa. En la cual, durante muchos años, a menos que vaya a terapia, realmente descubra que por primera vez estoy viendo a mi hijo. Y aquí hay un problema, ¿no? Que sucede y que es muy común. Todos los seres humanos, todos absolutamente, cuando tenemos una pareja, en esa pareja vemos a mamá o a papá. Ajá. Sí, todo ser humano es así. Sí, siempre vamos a ver algo de mamá o papá. O sea, el tema está que cuando tenemos un tema generacional, realmente la pareja que tenemos no es considerada por nosotros. Ajá. ¿No? Y cuando te das cuenta de esto, cuando hay mucha discusión dentro del, 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 con la pareja, cuando hay demasiada comparación. Ajá. Cuando hay demasiada, ¿cómo puedo decir?, minimización hacia el otro personaje. Porque no está cumpliendo el rol que yo estoy esperando. ¿Tiene que ver eso o no? Sí, yo estoy viendo a mi padre ahí. Oye, ¿no se está, no se está comportando como tal? Sí, y es a nivel inconsciente. Claro. No, entonces esto hace que, que, que yo me genere un montón de cosas. Pero ese es otro punto. Ese es todo un tema para tratar, ¿ah? Sí, lo que yo quiero comentarles es acerca del nombre fantasma, ¿no? Por eso es que, por eso es que es muy absurdo cuando se dice, la otra se está escuchando, hoy día mismo nomás en el taxi estaba escuchando una radio FM, creo que era, no, no digo la radio. Pero decía, por eso es que es muy importante el diálogo, la conversación. Y entonces la locutora concluye diciendo, sí, es muy importante el diálogo, como dice el doctorcito tal, dicen, ¿no? Pero bueno, ¿qué haces tú con el diálogo si tienes todo este rollo ahí dentro, no? O sea, ¿cómo dialogas? ¿En base a qué, pues? Claro, el diálogo es importante, el diálogo es lo que te dio a ordenar. Pero, ¿qué dialogas si es que tú no conoces tus diálogos internos, por decirlo? O sea, el tema es que si yo, antes de yo dialogar, necesito conocerme. Claro. Necesito saber qué es lo que quiero escuchar, ¿no? Y qué es lo que quiero decir realmente. Muchas veces, por cosas sencillas de la vida, te dicen, dialoga, habla con tu hijo, habla con tu hija, habla con tu esposo, con tu esposa, porque lo ponen sencillo. Es sencillo, pero realmente, cuando yo me voy a sentar a hablar con mi hijo, mi hija, ¿desde dónde me siento? ¿Desde qué rol ocupo en ese momento? ¿El rol de padre exigente? ¿El rol de padre crítico? ¿El rol de padre evaluador? ¿El rol del padre aconsejador que te va a decir lo que tienes que hacer? Sí. O sea, yo primero necesito revisarme, necesito saber qué es lo que a mí me pasa. Claro. Qué es lo que hace que yo me vincule con el otro de ciertas maneras. Sí. Y yo pueda salirme de ese lugar para recién por primera vez ver quién está sentado ahí, ¿no? Yo puedo tener mi hijo y mi hijo puede tener 40 años, pero hasta que no voy a terapia, recién no me doy cuenta que jamás he visto a mi hijo. Claro. Que jamás lo he escuchado, que jamás le he tomado atención. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque vivo simplemente comparando a mi hijo con vivencias mías. Hay una cosa que dijo Salomón, Salomón que es uno de los forjadores de la descodificación que estuvo aquí, maestro de Corvera, él decía que no es tanto el que el, no es que el, porque hay personas que lo entienden así, el fallecido es como que retorno otra vez en el nieto, en el bisnieto, mucha gente todavía cree eso, ¿no? Porque él dice que el dolor de los padres no resuelto, ese dolor no resuelto es el que desencadena este asunto. Si los padres solucionan ese dolor, ese sufrimiento, entonces no hay eso. Lo que pasa es que hay una gran equivocación con lo que es la psicogeneología. Sí, yo diría que también con algunos descodificadores lo están entendiendo muy mal. Sí, hay una confusión tremenda y equivocada. Y lo otro también que yo digo directamente esta crítica porque también lo he escuchado a Corvera, es que Corvera, hay una idolatría a Corvera en el sentido de que él hace supuestamente un buen diagnóstico y las personas como que ceden frente a esta figura de que hace un buen diagnóstico. Entonces, yo qué hago con un buen diagnóstico si es que la misma persona no logra por sí mismo descubrir qué es lo que tiene para salir adelante. Porque si yo te digo a ti lo que tienes y encima ni siquiera es tan exacto, porque la única persona que puede saber realmente qué está sucediendo es uno mismo. Sí, yo acá quiero aclarar algo. Cuando hacemos psicogeneología es necesario entender que hay dos tipos de psicogeneología. O sea, necesito variar la psicogeneología en dos tipos. La psicogeneología que trabaja la visión generacional y la psicogeneología que trabaja la visión interna. Cuando yo trabajo el diálogo con el otro es una visión generacional. Y cuando yo trabajo la visión con los diálogos interiores es una visión interna. La psicogeneología el día de hoy equivocadamente trabaja cualquiera de las dos sin un ordenamiento. Por eso se cree que, como dices, que cuando de pronto cargo con algún difunto, estoy cargando realmente con ese difunto y con toda su energía. Exacto. Y no es así. No es así. Es simplemente el diálogo. Eso a mí me quedó claro. Por eso que el día de hoy necesitamos no creer muchas de las cosas que aparecen. No es por cosas, pero yo tengo pacientes que han venido de biodescodificadores y algunos que han venido de por ver a mí mismo. Y realmente me parece fantástico lo que han hecho. Me parece increíble la investigación que hacen. Pero para mí, cuando trabajas psicogeneología, necesitas primero aprender a sostenerte antes de resolver un tema transgeneracional. Sí, claro. Incluso cuando hacen los dibujos y los gráficos, Corbera, a ver, tu papá, tu mamá, ya, y hace el mismo el dibujito. Exacto. Como lo formulas tú dentro de este fondo de la psicogeneología, la misma persona en su trazo, en su posición, en su dimensión, en el tamaño, en la forma como escribe, hay una cantidad enorme de información que normalmente en los procedimientos convencionales se obvian. Bueno, y que tú los consideras, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo integro básicamente la psicogeneología con la gestal y esto me permite dar una visión diferente de la propuesta, ¿no? Pero algo también muy interesante y que a veces me gusta hablar y hay que considerarlo, porque todos en algún momento de nuestra vida pasaremos por esto, ¿no? Que son las enfermedades. Ya. A mí me parece muy interesante algunas propuestas acerca de enfermedades. Yo he hablado con algunas personas que se encargan de este tipo de terapias y te hablan con una, no sé si la palabra es ley o con algún conocimiento extenso de la enfermedad, ¿no? De algún tipo de enfermedad que realmente a veces no es tan sencilla de entenderla, ¿no? A veces te tocan puntos específicos de alguna enfermedad y te la hablan con un conocimiento tremendo, ¿no? Y a veces te dicen, ¿no? El médico no sabe y yo sé más, ¿no? Y a veces, no he tenido discusiones, pero he tenido diálogos acerca de eso, ¿no? Cuando me hablan acerca de una enfermedad y yo estudio medicina, ¿no? Para los que ya lo saben. Y a veces cuando pienso en mis compañeros que son súper inteligentes, tengo algunos compañeros súper, súper inteligentes y que se equivocan en el cuadro de diagnóstico, ¿no? Y estando con el paciente, estando viendo todos los síntomas y tienen una equivocación en algunas cosas y yo digo, pero una persona que ha llevado un curso de un mes, ¿va a conocer más que una persona de siete años? Claro, incluso hay una cosa que a veces realmente no siento que me encajan y lamentablemente lo digo porque llegan pacientes, a buscarme con alguna enfermedad esperando que el árbol genealógico los cure. Y yo les digo que no es así, que lo primero que hay que hacer es que hay que tratar a la enfermedad como tiene que tratar. Ahora hay que tomar en cuenta también con respecto a esto de la biodescodificación, porque supuestamente la descodificación, que en muchos casos hay personas que lo abordan bien porque tienen otro soporte, pero hay otros que no, porque solamente tienen esto como una isla. Los inicios justamente están basados en la estructura de la medicina germánica y hay un divorcio muy grande entre la descodificación, incluso hasta demandas judiciales que hay entre el doctor Hammer con las líneas de la descodificación. De por sí desde ahí hay un divorcio y yo tengo pues justamente a mi amigo que es Eduardo Vera, que él sí justamente viene de la línea, incluso tiene formación neta de la medicina germánica. Cuando ve confrontado este asunto de la descodificación dicen, pero qué disparates están hablando, dicen. Mira, o sea, y supuestamente la descodificación cuando nace, nace cogiéndose de la fuente de la medicina germánica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si supuestamente nace de una de esas fuentes y por qué los germánicos dicen qué disparates están hablando, porque eso pasa. Y justamente acabas de tocar ese punto porque eso es algo que sucede con frecuencia. Y claro, cuando tienen ese patrón referencial dicen, ah no, lo que tú tienes es esto, lo que tú tienes es lo otro. Yo lo toco viendo desde la parte de mi aprendizaje como médico, desde esa parte lo toco porque a mí me parece doloroso que venga un paciente con algún tipo de enfermedad y se le plantee la propuesta que con alguna técnica se le puede curar. Y es doloroso porque yo veo que el paciente con el tiempo sufre. Y te cuento un ejemplo, voy a tratar de traer un ejemplo sencillo que es este. Yo he empezado a atender un paciente en un tema de adicción, él viene a atenderse conmigo, tiene un tema de adicción, entonces empezamos a trabajarlo, ¿no? A la segunda sesión él decide dejar las sesiones, ¿no? Me dicen, mira Alejandro, yo he decidido mejor dejarlas porque yo he conversado con algunos amigos y estos amigos me dicen que uno puede aliviarse en una sola sesión, ¿no? En una sola sesión puede aliviarse, ¿no? Entonces ahí tenemos el desconocimiento por parte de sus amigos que no confían en los psicólogos ni en los médicos. Sí, vámonos por esa parte, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, no, si es lo que tú decides, está muy bien por ti, ¿no? Claro. Entonces yo, después de un diálogo que tenemos, le digo que siempre igual esté visitándome para yo saber cómo está él, ¿no? Ha pasado un mes, después de un mes viene a visitarme, viene a contarme cómo está y me cuenta cosas curiosas. Primero, que se va a atender a un psicólogo y el psicólogo no sabe nada del tema de adicción, ¿no? No conoce nada del tema de adicción, pero igual lo atiende, ¿no? Igual lo atiende. Él se encarga de temas de adolescentes y niños, es su fuerte. No sabe de adicción, pero igual lo está atendiendo, ¿no? No. Entonces lo manda a un psiquiatra, ¿no? Para que el psiquiatra lo pueda medicar y el psiquiatra le dice que tome valeriana en la noche. Claro. Sí, y que salga a correr, ¿no? Bueno, el tema acá está, yo no me quiero pelear con estas cosas naturales o que uno puede con el mismo organismo crearlas, ¿no? Pero hay casos en los cuales sí son necesarios tener que consumir algún tipo de medicamento, ¿no? Porque aquí es la equivocación. La equivocación está tanto para el médico, porque yo también hay cosas que no comparto, en la cual necesitamos centrarnos e investigar si es un problema biológico o es un problema psicológico. Muchas veces creemos que es un problema biológico y te mandamos al médico y al final es un problema psicológico. Claro. O a veces es un problema psicológico o biológico y te mando al psicólogo, porque no me informo del caso clínico que tienes. Pero para poder entender el caso clínico necesito investigar. Yo soy fiel, y lo que dije al inicio, yo no creo que una persona que estudie un mes no pueda estar en la capacidad de aprender. Yo no creo eso. Sí, lo que pasa es que el ranking de cantidad de personas que atiendes ahí te da una obudeza mayor. Eso te da el conocimiento. Sí, eso es cierto, totalmente. Pero lo que yo quiero es ampliar y comentarles a todos los que hagamos este tipo de enfoques, lean. Yo a mis alumnos les doy el manual de MERC, que es un manual médico, donde hay un montón de cuadros clínicos, de diagnósticos, y le digo, toma este libro, es una Biblia, tómalo y léelo. Cada vez que venga un paciente, léelo, mira, obsérvalo. Además del cuadro de diagnóstico del DSM-4, o el DSM-5, que es el cuadro de diagnóstico para trastornos. Bueno, sí, claro. Muy interesante. Pero comentándoles todo esto. A ver, cuéntame las actividades que estás realizando. Sí, estuvimos realizando actividades todos los jueves, son talleres gratuitos. Los invito a participar todos los jueves. Ha habido una gran acogida de esto, así que ahora estamos ampliando el lugar para darles mayor comodidad. Pueden llamar al 249-5131 para que puedan asistir a estos talleres y les puedan darles informes. Y quiero comentarles rapidito que estamos integrando nuevos terapeutas al centro. Y hay un terapeuta que está realizando técnicas enfocadas en el desarrollo de la inteligencia emocional, que es con la psicoterapia TREC. Y él está atendiendo todo lo que es tema vocacional para jóvenes y todo lo que es tema de decisiones para los adultos. Si quieres atenderte con él o quieres atenderte conmigo en temas de visión generacional, puedes llamar al 249-5131, 249-5131 para que te puedan dar toda la información acerca de esto. Gracias, Leonardo. Muy interesante. Muy bonito lo que hemos conversado. Y bien, está con nosotros, amigos oyentes, una gran amiga, una extraordinaria profesional. Viene de Trujillo. Gloria, amigos y amigas, es muy conocida en todo el norte. Ella ha venido hace algunos años. Tuve la oportunidad de conocerla gracias a nuestro amigo Jorge Jandavaca, que también se realizó muchas actividades en su momento. Y estamos complacidos de contar con ella, porque el día viernes a las seis en punto de la tarde se va a realizar un evento con nuestra amiga Gloria, que está aquí con nosotros, Gloria Rengifo. Y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Gracias. Bien, Fernando. Contenta. Muy contenta de estar aquí. Y sobre todo, estar contenta de estar aquí en Lima y haber sido invitada, pues, por ti y haber venido, ¿no? Sí, mira, sabes que, sabes bastante, Gloria. La verdad es que hemos conversado bastante en los días que estábamos en Trujillo. Y has aprendido muchas cosas. Conoces varias corrientes metafísicas, la ciencia cristiana. Conoces herramientas terapéuticas. Te has dado tiempo para estudiar de todo y eres una mujer que sigue, sigue investigando. Y gracias por el material que realmente nos has compartido, que es fabuloso. Y tú tienes como una tecnología, no sé si llamarla tecnología, herramienta, que tiene que ver con Abriendo el Corazón. Y a ver si nos cuentas un poquitito acerca de ello, porque toda la semana nos vas a acompañar. A ver, ojalá que Dios permita. Bueno, ¿qué podría decirte, Fernando? Yo considero Abriendo el Corazón una misión. Considero que Abriendo el Corazón es un método, un sistema, que se inicia el 21 de enero del 2001, hace 13 años. Ya estamos llegando a los 14 y hemos tenido la bendición de haber tenido este método por inspiración divina. Que Dios me haya dicho un día, pues mira, este sistema lo empecé con una amiga muy sencillo, de una manera que nunca me imaginé. Esta amiga salió tan contenta que se fue a traer a otra y fue a traer a otra. Y yo había orado mucho a Dios pidiéndole que realmente me permitiera servir a mi prójimo. Y luego sucedió que atendí mis vacaciones a 40 personas. Entonces yo dije, oh Dios mío, y si salen felices, pues gracias Señor. Y yo creo que voy a renunciar a todo lo que estaba yo embuida en la educación. Y dije, pues voy a dejar todo para dedicarme a esto. En este momento han pasado 13 años y así de persona a persona, por recomendaciones, pues llegué a atender. Ya estamos pasando a las 7500 personas. Wow, es increíble. De alguna manera ese descubrimiento de abriendo el corazón es algo que en el camino mismo de la vida, de abrir caminos, de descubrir cosas nuevas, ha sido poco a poco integrando y creando tu propia herramienta, por decirlo. Claro, podríamos llamarle así porque tú sabes yo, como comunicadora, como periodista, estaba igual que tú, ¿no? Que entrevistas a una persona, a otra persona y de pronto llegan maestros a tu vida porque es tu camino. Y pienso también que la misma misión de poder ayudar a otras personas, pues un día Dios te permite también a ti poder servir, ¿no? Y sucedió eso, sucedió que se me dio un sistema de 5 pasos y estos 5 pasos los inicié con esta primera persona y luego esa persona salió feliz y trajo a otras y así, ¿no? Con el mismo sistema, hasta el día de hoy he atendido a todos y las personas que lo han recibido, pues dicen, me ha ayudado mucho, me despertó la conciencia. Claro, claro. Esa es la idea. Ahora, el asunto, vamos al tema que nos concierne porque vamos a hablar más sobre abriendo el corazón de todos estos detalles. Vamos a abordar el tema de la parte masculina y femenina, ¿no? Del día viernes. El día viernes, amigos, oyentes, ustedes saben que el sábado, bueno, está lo de coaching con Gary, que va a estar con nosotros mañana. El día viernes, en el local de la Avenida Arenales 956, que ya ha sido separado, agradecemos, por supuesto, a Ángela que nos ha permitido hacer la separación del local y, bueno, el día viernes, a las 6 en punto, estaríamos hablando que a las 5 y 30 estaríamos ya con las inscripciones, 5 y 30 en punto, es en el mismo local como siempre lo hacemos, hasta las 9 de la noche vamos a abordar este tema maravilloso, ¿no? La parte masculina y femenina en nosotros. Así es, y vamos a, por ejemplo, en este caso, a ver la importancia que tiene esa armonización entre tu lado masculino y tu lado femenino y si nosotros estamos conscientes de que hay una desarmonía en alguno de esos lados, pues vamos a notar en nuestras manifestaciones cómo nosotros estamos realmente necesitando esa armonía y vamos a ir a la raíz también, de que me encantó el tema anterior, que tiene relación también con lo que nosotros estamos proponiendo, el buscar la armonía con nuestro lado masculino, nuestro lado femenino y eso es lo que haremos los dos. Claro, porque, bueno, los hombres tienen más testosterona, las mujeres tienen más progesterona, es cierto, ¿verdad, Leonardo? Pero también las mujeres tienen algo de testosterona, ¿verdad? Y también los hombres tienen algo de progesterona, ¿no? Al inicio sí, entonces. Hay que ver entonces cómo hacemos esa manifestación, ¿no? Si yo estoy sacando más mi lado masculino o más mi lado femenino. En este momento, por ejemplo, tú ves que muchas de las mujeres estamos sacando mucho ese lado masculino y se está perdiendo ese lado femenino, ¿no? Sí, yo me imagino que por una cuestión de equilibrio, que en algunas oportunidades hemos conversado con Leonardo, a veces puede aflorar más una parte, pero me quedo con esa parte porque me dio un beneficio en ese momento y entonces yo me quedo anclado y entonces como que no estoy en un equilibrio total, ¿no? Bueno, ya con Leonardo vamos a detallar más cosas. Pero eso en el camino de la vida ya no me sirve, de repente no me está respaldando. Esto es tal cual como cuando la persona cruza con el bote, el bote ya me ayudó a cruzar la orilla, pero entonces yo en gratitud sigo llevando el bote y todo mi camino ya es llano, es terreno y sigo andando con el bote innecesariamente. Entonces más o menos como que nosotros andamos un poquito en la vida así, ¿no? Exacto. Y entonces, y lo difícil aquí también es a veces encontrar ese equilibrio, ¿no? Encontrar ese equilibrio y es lo que nosotros vamos a ayudarnos mutuamente porque tú sabes que cuando uno da siempre está recibiendo. Entonces es un intercambio de conocimientos y de experiencia con todas las personas que nos van a acompañar este día viernes. Ajá, totalmente. Entonces vamos a detallar de lo que, ¿cómo se llama ver el evento que vamos a tratar? Tiene un título. Sí, el evento se llama El Amor al Masculino y Femenino, ¿no? Sí, justamente acá tengo en el muro de, dice, El Amor al Masculino y Femenino, Taller Vivencial, conferencistas motivadores Fernando Perales, Gloria Regifo, viernes trece. ¿Y saben por qué hemos escogido viernes? Porque viernes es Venus, el Día del Amor. Ah, sí. Y trece en la carta del tarot representa la muerte, o sea, la muerte de todo aquello que no nos respalda y no nos sirve. ¿Para qué? Para el nacimiento del amor. O sea, es una fecha cabalística, lo hemos hecho intencionalmente. Intencionalmente, así ha sido programado por Fernando, porque él realmente me hizo ver también esta parte que me parece muy interesante y yo le agregaría, porque tú sabes, yo con mi fe católica, que tú la respetas y la conoces, para mí los treces son muy significativos porque son los treces que siempre hice mi meditación en el manto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, estuve en México y los treces pues me ha dado, grandes bendiciones y yo sé que las personas que van a estar con nosotros va a ser un taller de tal manera que pues vamos a compartir, a compartir experiencias y vamos también a hacer realmente un intercambio porque esas personas que van a ir son las personas que están preparadas para recibir lo que vamos a ofrecer. Claro, y a veces los grandes cambios, amigos y amigas, no es una cuestión que uno tenga que dar un gran giro, a veces una pequeña movidita puede marcar una gran diferencia, ¿no? Dicen que Graham Bell no descubrió oficialmente el teléfono, dice que ya estaba prácticamente el arquetipo armado, porque dice que el teléfono comunicaba de manera alterna porque la corriente era alterna. Y dice que lo que hizo Graham Bell con este prototipo que ya estaba prácticamente estructurado y culminado, se le ocurrió, dice, agarrar un tipo de desentornillador, giró un poquitito el tornillo y la corriente alterna la convirtió en continua. Y Graham Bell se convirtió, pues, en el, ante los ojos del mundo, el inventor del teléfono, ¿no? El inventor de este instrumento maravilloso cuando otros ya habían prácticamente culminado el aparato. Y dicen, la diferencia entre él y el resto era simplemente girar medio centímetro el tornillo que convertía la corriente alterna en continua y la comunicación se volvía fluida. ¡Qué interesante! Porque me parece tan interesante porque es una pequeña cosita en la vida que puede hacer realmente el cambio en nosotros, ¿no? Claro, totalmente, sí. Y a veces es un encuentro, a veces es una palabra, a veces es un acontecimiento inesperado que nos puede dar una gran oportunidad de transformación interior. Totalmente. Entonces, este viernes, amigos y amigas, vamos a contar con Gloria. Esta semana va a estar con nosotros también, si no puedes, mañana, bueno, los días que estás, porque está de paso nuestra amiga Gloria. Sí, lo que pasa es que hay una programación ahí que las personas que de repente me están escuchando y saben que estoy acá dirán, pues, ¿qué pasó? Que no las llamé. Lo que sucede es que he venido con algunas programaciones y encantada de estar con ustedes, con todos los amigos que nos han acompañado durante un año que estuve también viviendo acá y trabajando en el Hospital de Solidaridad, pues, estoy a la orden para servirlos, para que me llamen, y puedo darles mi teléfono también, el 952-92-1743, a los que están acá, para que podamos saludar. ¿El teléfono para qué? 952-92-1743, SRPM, número al adelante, los que deseen conversar conmigo o deseen pasar la consulta abriendo el corazón, siempre estamos a la orden, y sobre todo aquellos que ya han estado conmigo, me encantaría volver a verlos, como me sucedió el día de ayer, ¿no? Que estuve con algunas personas que ya las había atendido antes y que, pues, estoy feliz de saludarlos y de ese reencuentro, que a veces soy un poquito ingrata que los abandono, pero es que siempre estoy abriendo nuevos corazones, de tal manera que, bueno, esa es la tarea, ¿no? Sí, pues, esa es la tarea de todos nosotros, de alguna manera, dejando semillas, ¿no? Porque cada quien tiene que cuidar lo suyo. Gracias. Muy bien, Gloria, muy interesante, muy bonito. Entonces, amigos y amigas, ya saben, este viernes, en el local de la Avenida Arenales 956, vayan anotándolo, desde las 5 y 30 de la tarde empiezan las descripciones. Y también les cantaré, pues, alguna de mis canciones. Hay una canción que la compuse realmente así, que se llama Somos Uno, que es la unificación del lado masculino y femenino. ¿Esa es la que compusiste hace poco? No, compuse ya hace algunos años, que es Almas Gemelas, o las almas que vienen a cumplir una misión. Claro, Almas Gemelas, qué bonito. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ti, Fernando. Entonces, contamos contigo mañana, vamos a coordinar para que estés más. Mucha gratitud para ti, por esta oportunidad de estar nuevamente aquí contigo, y gracias también por haber aceptado la invitación de ir a Trujillo y de haber compartido con la gente de Trujillo, que también te quería escuchar, y a muchas personas que viajaron de los alrededores para estar con nosotros esta noche en tu conferencia. Yo estoy muy agradecida a Dios por esta bendición de tenerte y de que tú realmente nos hayas compartido tan hermosos conocimientos que nos sirven para seguir creciendo. Gracias, y nuevamente vamos a retornar también, por supuesto. Ajá, Fernando, gracias. Gracias. Gracias a nuestro amigo Ivano Ferrua, que nos acompañó en la sala de audio, gracias a Fans Perú, presigiada emisora, que se transmite por internet, radiosielo.com.pe, para el chat que podemos compartir con todos ustedes, interactuar, y también recuerden que esta emisión va a ser retransmitida en Radio Poder Total. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes, recuerden que este sábado es coaching con nuestro amigo Gary Villar, y también el día viernes vamos a compartir con nuestra amiga Gloria este evento tan interesante. Fernando Perales le dice muchísimas gracias, y nos encontramos el día de mañana, recuerden que este espacio va a ser colgado en YouTube, los dos espacios, tanto el del día de ayer como el de hoy, en YouTube pueden invocar Mentes Sin Límites y ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar. Gracias y muy buenos días. Gracias.